Y ahora sí, no paramos hasta cañete ¡Pano pa' arriba dice! ¡Pichá, pichá, pichá, pichá! Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cucuta Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cucuta Porque esa negra, cabeza de hombre, usa peluca para bailar Porque esa negra, cabeza de hombre, usa pelutita para... Yo le canto, le canto a cañete, a San Luis y San Luis, ¿cómo no? Cañeta no soy, cañeta no soy, que rico se baila, se come y se goza Cañete, cañete como lo que... Para menar, para cantar, para bailar, cañete, sí señor Esa negra, esa negra es cañetana Cañete, 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 cañete De mi tierra, cañete, 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 cañete Y nuevamente con las palmas arriba Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cucuta Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cucuta Porque esa negra, cabeza de hombre, usa peluca para bailar Porque esa negra, cabeza de hombre, usa peluquita para... Yo si soy cañeta, cañete, 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 cañete Cañete, 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 cañete Cañete, cañete Cañete, cañete, cañete Cañete, 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 cañete Cañete, 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 cañete Que rico se baila, se goza en cañé Cállete como no te voy Yo si soy cañetano, cañete si señor Pero que rico esta Cerro Azul, cañete como no Combatante, combatante, combatante se concia Que rico se goza en cañé Cañete como no, cañetano, cañetano de adentro Pero viva mi gente morena, cañete como no Oye Pilar, voy a gozar contigo mamá Cállete si señor Cañetano, cañetano yo soy Cállete como no Para mediar, para cantar, para bailar Cállete si señor Cállete como no Cañetano si, cañetano si Cállete si señor Yo si soy cañetano Cállete como no Mira que me voy, mira que me voy, mira que me voy a gozar Cállete si señor Que rico cañé Y todo con las palmas arriba Bueno, bueno Que suene cañete Y bueno, entonces Vamos a hacer un coro muy bonito Que quiero que usted me ayude también Con las palmas arriba Y cha, y cha, y cha Y dice así A cañete Como dice A cañete Imagina, sube A cañete Dice Dice A cañete Dice que A cañete Dice A cañete 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 Yo me voy A cañete A cañete A cañete A cañete Yo me voy A cañete Percusión�� Dice A cañete Percusión nada más Acañete ¿Escucha ese coro? Acañete 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 Carruplas de volmos señores y señores Acañete 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 Nadie goza como yo, a Cañete Oye a Cañete yo me voy señores A Cañete yo me voy, a Cañete Cañete, 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 Cañete A Cañete, Cañete, Cañete A Cañete, Cañete A Cañete, Cañete ¿Le gusto? Vaya A Cañete A Cañete Oído dice A Cañete Dice Lucía Mariela A Cañete A Cañete, Cañete, Cañete yo me voy A Cañete ¿Le gusto? A Cañete Se muere de cenatía A Cañete Se muere de cenatía A Cañete Dale un paso de agua fría A Cañete Se muere de cenatía A Cañete A Cañete Se muere de cenatía A Cañete Dale un paso de agua fría A Cañete Se muere de cenatía A Cañete Se muere de cenatía A Cañete La un paso de agua fría A Cañete A Cañete A Cañete A Cañete A Cañete Se llove hoy A Cañete Se llove hoy y no vuelvo más A Cañete A Cañete A Cañete Acañete el diseño, acañete